¡Suscríbete al canal! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los monjeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo ha utilizado en un asunto Por eso yo te quiero dar algo en el corazón Iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos Matador, matador, ¿dónde estás? Matador, matador, no te vayas Matador, matador Matador, matador Me mata, me mata, me mata Me mata tu mirada, me mata, me mata Este vas me trae, me arranca la cabeza, me mata Andate a dormir, yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza y enborracha mi corazón Déjate de joder Tienes más duro que una mesa Pero te doy la cabeza Somos los dueños del ruido Traigo en todo, pon los dueños del ruido Traigo en todo, pon los dueños del ruido Troba el árbol que está amaneciendo Probablemente en los jaciles Oh, 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 oh